Hola que tal buenas, aquí están las noticias. Mucha atención, que cayeron en poder de la policía, estas supuestas lechonas enlatadas que contenían marihuana, la droga fue hallada en estas cajas en la modalidad de envío o encomienda que se hacen a través de empresas de mensajería, las cuales en su interior tenían 12 latas y en la otra 3 cajas con 18 latas. La policía metropolitana de Santa Marta en desarrollo de actividades integrales contra las alturas del tráfico internacional de supermacientes ha logrado incautar más de 7.000 gramos de marihuana, los cuales se encontraban camuflados mediante la modalidad de transporte de comestibles enlatados, en este caso la tradicional lechona, la cual había sido contaminada y cambiada por sustancias estupefacientes, las cuales pretendían ser llevadas hacia Centroamérica. En el mercado ilegal del tráfico de alucinógenos impuesta en el exterior del país, esta marihuana tendría un costo aproximado de más de 20.000 dólares. Seguimos trabajando de manera contundente contra las organizaciones de crimen organizado que se dedican al negocio ilícito antes del tráfico. Durante la incautación no hubo capturados. Mediante acciones de registro y control, la policía del Magdalena logró la captura en flagrancia de este hombre, identificado como Dairo Luis Polo Barbosa, de 32 años de edad, quien fue sorprendido momentos en que pretendía robarse esta motocicleta en la zona bananera, intimidando con un cuchillo a su dueño. El señalado pasó a órdenes de las autoridades competentes. El Gobierno Nacional, por medio de su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre la baja de Deimer Patiño Giraldo, conocido como alias 80 o Martillo, abatido por la policía en zona rural de Santa Marta. En una operación de asalto de los comandos jungla de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, en la vereda Páramo de San Isidro, zona rural de Santa Marta, fue neutralizado Deimer Patiño Giraldo, alias 80 o Martillo, quien era el máximo cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachenca. Esta operación policial se dio luego de un minucioso trabajo de inteligencia e investigación criminal que se llevó a cabo durante un año. Alias 80 había asumido el control de los Pachenca tras la neutralización el año pasado de su máximo cabecilla, Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía. De acuerdo con la investigación, alias 80, sobrino del exjefe paramilitar Hernán Giraldo Cerna, llevaba más de 20 años de trayectoria criminal, durante la cual hizo parte del bloque Resistencia Tairona de las extintas AUC. Desde el 2013 hacía parte de la estructura de Los Pachenca y en 2019, tras convertirse en su máximo cabecilla, lideró la confrontación con Gaos, con el Clan del Golfo para el control del narcotráfico en el Caribe colombiano. Por información que permitiera su captura, se ofrecían hasta 80 millones de recompensa y era solicitado por los delitos de concierto para delinquir, narcotráfico, homicidio, extorsión y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Era considerado igualmente como autor intelectual de gran parte de las actividades criminales que afectaban la seguridad ciudadana en Santa Marta, Riohacha y al menos 10 municipios en la troncal del Caribe y responsable de gran parte del narcotráfico en la región. Quiero hoy felicitar a la Policía Nacional por este contundente golpe contra esta organización criminal. Su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y contra cualquier factor de inestabilidad es fundamental para avanzar en el objetivo de los colombianos de poder vivir y trabajar tranquilos. Por su parte, la alcaldesa de Santa Marta, Birna Johnson, por medio de un comunicado se pronunció al respecto, en el que destacó el compromiso de la fuerza pública para garantizar la seguridad en el territorio distrital. Sin embargo, en las últimas horas circuló este panfleto por el denominado grupo Los Nuevos Conquistadores de la Sierra, donde advierten que no quieren ver a nadie de la población en la calle, ni ninguna clase de negocios abiertos porque serán objetivo militar. De inmediato, unidades de la policía y el Ejército Nacional se tomó esa zona de la troncal del Caribe para verificar dicho rumor y brindar confianza a sus moradores. Esta represalia surge en la región, a raíz de la muerte de su máximo líder, Deimer Patiño Giraldo. Don Rodrigo de Bastidas no se va del camillón de la bahía de Santa Marta, así lo anunció desde ese lugar Dagoberto Ospina, gerente de la empresa de desarrollo urbano Edus, quien hizo un recorrido en el que explicó los alcances de este nuevo proyecto para la ciudad. Específicamente aquí, en el punto donde se encuentra ubicado el monumento a Rodrigo de Bastidas, un lugar que en el marco del desarrollo del proyecto vamos a preservar para garantizar que Santa Marta tenga y preserve su legado histórico, cultural y arquitectónico. Queremos manifestarle a la ciudadanía que en el marco de las obras de modernización y rehabilitación vamos a preservar esos rasgos característicos e históricos que hacen tan particular nuestro camillón y la ciudad. Por eso invitamos a diferentes grupos de interés a que en el marco de cualquier inquietud o observación que tengan, socialicen sus inquietudes con nosotros e invitamos a la ciudadanía a que no crea desinformación que se está generando en torno a este proyecto. En todo momento vamos a garantizar que el monumento a Rodrigo de Bastidas, que su cerramiento y que demás patrimonio histórico, cultural y arquitectónico sea preservado. Esto en el marco de las autorizaciones que tanto el Ministerio de Cultura como el ICAN nos han otorgado para el desarrollo de este proyecto. Con esta claridad, se desvirtúa cualquier incertidumbre que se tenía sobre la estatua del fundador y la recuperación del camellón de la bahía de Santa Marta, el cual fue firmado por el exalcalde Rafael Martínez el pasado 4 de diciembre y que sin duda será un nuevo atractivo turístico y de disfrute para todos. El jabón en todas sus propiedades y tamaño se convierte en el primer protagonista a nivel mundial por ser un agente de limpieza y desinfección que actúa como destructor contra toda clase de virus y bacterias y que previene la propagación de microorganismos. Detrás de su efectiva acción se encuentra la palma de aceite, una de las materias primas para que se conserve, siendo un insumo esencial y artículo de primera necesidad en los hogares colombianos. Es así como el dirigente gremial y presidente ejecutivo de Fede Palma, James Mesa Dissington, resalta que gracias a su versatilidad y características, el aceite de palma le aporta al jabón una alta resistencia a la oxidación, una mejor formación de espuma, un brillo adecuado y una buena retención de perfume y aromas y que ha sido incluido como un producto especial en toda la historia de la humanidad y que en tiempos de pandemia también ha sido donado en las poblaciones vulnerables que están en las zonas palmeras. Más adelante, regresamos con un nuevo reporte noticioso. Te invitamos a conocer los lineamientos generales para la prevención y mitigación del contagio en el sector palmicultor que garantice la operatividad de las personas que laboran en la agroindustria en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Visita fedepalma.org, descárgalo, compártelo e implementalo. San Marios, iniciamos la ampliación de 5 mil kilómetros de barrido en el distrito de Santa Marta. Hemos incrementado en un 30% el servicio para poder garantizarles la limpieza del 100% de las calles pavimentadas de barrios y vías principales. Con ello beneficiamos también a los corregimientos de Minca y Taganga. Esta es una gran noticia para todos. Los invitamos a respetar los horarios de recolección de los residuos sólidos de cada sector y a no disponer los mismos en lugares o sectores no autorizados. Porque una ciudad más limpia no es la que más residuos sólidos recoge, sino la que menos ensucia. Desde la Alcaldía, estamos contigo. Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos. Quédate en casa. Electricaribe somos todos. Gracias por ver el video.